Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que donde quiera que se encuentren, que se le hayan pasado muy bien con sus familiares, sus amigos, con sus seres queridos, chicas y chicas bellos. Miren, aquí quiero mostrarles cómo quedó mi jardín, con este frente frío, miren. Miren, miren cuánta basura, mi jardín quedó completamente destruido, miren. Me tiró la, esta de, ¿cómo se llama? De plátano, la planta de plátano, miren, miren cómo me dejó ahí. Todo un desorden, miren, chicos, chicas bellas. Pero pues ya ni modo, miren acá de este lado. Ahorita no voy a apagar nada porque, este, viene otro frente frío y pues, es algo que no podemos evitar. Algo contra la naturaleza y pues, no podemos hacer nada, chicos y chicas bellas, miren. El basurero que tengo por acá, miren, miren nada más, todo eso. Miren por allá. Miren, miren, chicos, qué chicas bellas. Ya está un desorden, chicos, miren. Pero pues, hazme, miren, miren esa linda y bella flor. Muy bien, miren, chicos, todo esto está un desorden. Miren nada más, miren, cuánta basura. Ahorita nada más voy a barrer, voy a limpiar aquí. No voy a apagar nada porque, pues, como les digo, viene otro frente frío. Y pues, no tiene caso que yo podré si viene otro frente frío. Miren. Miren, así está mi cartín en estos momentos, chicos y chicas bellas, mi gente hermosa, miren. Miren, si se van a mis otros videos, aquí yo tenía Mañanitas o este Amor de un Rato también. O tienen otro nombre también, que no recuerdo en este momento, ¿cómo se llama? Mañanitas o Amor de un Rato, este. Algo. Betolana, creo, algo así. Creo que se llama también. Así es, chicos y chicas bellas. Miren. Bueno. Por acá tengo otras plantitas, chicos. Les colpen los gritos de las personas, pero es algo que yo no puedo evitar tampoco. Miren. Miren, chicos. Esa, pues, está bien, gracias a Dios. Lo único que se perjudicaron un poquito mis plantas, fueron estas. Este, heliconias. Miren eso. Son las únicas que se hicieron feas. Las heliconias y las plantas de plátano. Bueno, chicos. Ahorita les muestro cómo quedó. Hola, hola, mi gente hermosa. Miren, así ha quedado mi bello y hermoso jardín. Ya por lo menos está limpio, chicos y chicas que ya miren. Miren, así ha quedado mi bello y hermoso jardín. Ya no se ve tan sucio ni tan destruido. Miren. Miren, ahí está. Así ha quedado mi hermoso jardín. Miren, chicos. Está otra vez nublado. Yo creo que va a llover también. Miren. Miren, aquí está mi cuna de Moisés. Pues, así está mi jardín, chicos. En este día tan hermoso. Me cansé, chicos. Barriendo y recogiendo la basura, todo eso. Me cansé, la mera verdad. Miren. Miren, chicos. Así está mi jardín. Miren. Esa es la planta que, esa que está ahí. Esa es la plantita que se cayó de plátano. Pues, así es la planta que se cayó de plátano. Pues, así es la planta que se cayó de plátano. Este, esta que se acaba de caer también tenía un recimito. Pero, pues, ya no se pudo lograr. Quedó bien chiquito. Quedó bien chiquito. Chicos y chicas bellas. Chicos y chicas bellas. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho, compartan. Yo soy, mi canal es La Costiñita de Guerrero. Mi nombre es Blanca. Chao. Besos. Bendiciones para todos. Bye.